¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal infinitamente. Gracias por el apoyo que nos brindan a todo el contenido que subimos en las diferentes plataformas. Recuerden siempre suscribirse, dejar un buen like, compartirlo para que más gente se una a esta gran transmisión. Y pues nada, bienvenidos. David Caster, director deportivo del DC United. Espero guarden la imagen, el nombre de esta persona que va a ser muy importante para poder desglosar detalladamente la realidad de lo que va a acontecer de ahora en adelante para Aaron Herrera. Y ojo, aquí en el video simplemente vamos a hablar con lo que se ha visto en los últimos días y con lo que se ha comentado dentro del círculo del DC United y las posibilidades de poder salir jugadores de este club para el extranjero y para el viejo continente. Todo esto sale a raíz de todas esas publicaciones de varios medios de comunicación que estaban hablando del tema y de cómo estaban trajiversando, enredando la información sobre la posibilidad de irse al viejo continente Aaron Herrera. Todos hablan de precio, todos hablan que Atlético de Madrid está preguntando por él. Y mira, de entradita te voy a decir que eso es mentira. El Atlético de Madrid no ha preguntado por Aaron Herrera. El Atlético de Madrid en ningún momento se ha fijado en el jugador guatemalteco. Y no es que no tenga calidad futbolística Aaron Herrera para ser en el Atlético de Madrid. Claro que tiene la posibilidad, claro que tiene la capacidad. Lamentablemente hasta el momento no se ha sabido nada sobre el tema. Y para hacer una retroalimentación, este fin de semana se jugó el partido del DC donde volvió a ser MVP del partido porque jugó los 90 minutos, donde salvó dos jugadas bastante claras para poder aumentar el marcador para el cuadro rival. Y sigue siendo pieza fundamental del DC United. Probablemente si él estuviera representando a las barras y las estrellas, estuviera en un mejor equipo y ya hubiera sido exportado a Europa. Lamentablemente ser guatemalteco también esa nacionalidad pesa para poder ser un buen equipo de entrada allá en Europa. Aunque seamos conscientes, él todavía tiene materia prima para ser exportado. No ha llegado a su prime, no ha llegado a su momento más cup speed de su carrera. Y todo le pueda favorecer para poder estar en un mejor equipo a futuro. El torneo lo ha iniciado bien. Sabemos de que ya está pasando un buen momento futbolístico con la selección nacional de Guatemala. Con el DC United siendo pieza fundamental. Y sobre todo titular indiscutible. Donde cada vez están teniendo más reflectores la liga MLS. La razón, todos lo sabemos. Ahí está el jugador actual campeón del mundo, Lionel Andrés Messi, Cuchitine y compañía. Como un Sergio Busquets, como un Luis Suárez, como un Jordi Alba. Entre otras estrellas que en su momento fueron fundamentales en el mundo, en Europa. Y ahora se encuentran en este equipo que es el Inter de Miami de la MLS. Prácticamente finalizando su carrera futbolística. Ante esto varios reflectores se han venido para poder ver nuevos prospectos para irse al viejo continente. Y ha sido la razón por la cual varios medios de comunicación confirman el interés del Atlético de Madrid. Cuando volvemos a recalcarlo. Es una mentira. Hasta el momento y lo que yo te decía. Ojo con esto. Que no se te olvide el nombre de David Kasper. ¿Quién es David Kasper? Vamos a entrar en contexto y en materia. David Kasper es el director deportivo del DC. Él prácticamente se encarga de ver todo el tema administrativo de jugadores con el club. Hace un par de días atrás se le hizo una pequeña entrevista preguntándole si habían clubes interesados en jugadores del DC en el extranjero. No enfatizaron directamente Europa. Pero el director deportivo dijo lo siguiente. Hay tres jugadores. Hay tres jugadores que han tenido seguimiento desde el inicio de la temporada. Un ejemplo. Si a Aarón Herrera se lo quiere llevar para el viejo continente. Su precio en el mercado va a subir a tres millones de euros. Prácticamente el director deportivo habló de la posibilidad de que Aarón Herrera se pueda ir al viejo continente. También habló de que su precio en valor iba a aumentar al momento de venderlo a tres millones. Subiría un millón de lo que está prácticamente en Transformar. Que en Transformar aparece como con dos millones de dólares. Prácticamente estaría valiendo tres millones de dólares al momento de que sea vendido a un equipo del viejo continente. El director deportivo es una parte fundamental dentro de cualquier club que se encarga de ver todo este tema administrativo para que jugadores sean comprados o vendidos. Hasta ahí la noticia hasta donde se sabe. En ningún momento dijeron que el Atlético de Madrid se lo iba a llevar. En ningún momento hablaron de algún club directamente interesado en el jugador guatemalteco. Y dijeron que eran tres jugadores que han traído prácticamente equipos del viejo continente atrás de ellos. Hasta el momento es lo que se sabe. Yo siento en una opinión muy personal que sí se va a ir a Europa. Yo considero que tiene la capacidad para ser en Europa. Si le están dando el seguimiento respectivo al jugador guatemalteco. Yo lo veo en la próxima temporada en Europa. ¿A qué equipo? No lo sabemos. Hay que dar un poco de tiempo. Por ahí me hablaban. Y te voy a ser honesto, lo dije en el live del día de ayer. Por ahí me comentaban el tema de que el PSV a Indomben fue el que preguntó por él. Hasta el momento no se sabe. No podemos asegurarlo, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que sea cierto. Porque muy bien dice la frase, si el río suena porque piedra lleva. Y hasta el momento es lo único que se sabe. Un video interactivo y sobre todo informativo para poder esclarecer todo lo que está aconteciendo en el rango y en el entorno de Aron Herrera. Ojo, y vamos a hacer una retro perspectiva de todo. Aron Herrera, si han preguntado por él y no solo por él, sino por dos jugadores más. El director deportivo puso de ejemplo a Aron Herrera y que la posibilidad de su salida al viejo continente era posible. Y que su precio subiría un millón de dólares más. Eso quiere decir que el Transformer aparece hoy a dos millones de dólares. Al momento de venderlo valería tres millones de dólares. Si algún equipo está interesado en él, tiene que pagarle eso al DC. Posibilidad hay. Esperemos si se pueda ir en la etapa del mercado de verano y que todo le salga bien al jugador guatemalteco. Hasta acá llega el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Que dejes un buen like, que lo compartas, que eso me va a ayudar mucho para seguir creciendo. Si lo estás viendo desde YouTube, sabes que puedes pagar una membresía en la parte de abajo. Mandar un super like o un super gracias, que eso me ayudaría mucho para seguir creciendo en esta gran plataforma. Si lo estás viendo desde Facebook y no estás suscrito a mi canal de YouTube. Aquí arriba te dejo siempre el link para que lo vayas a hacer. Nos vemos en un próximo video. Espero hayas tenido unas vacaciones super excelentes. Un fuerte abrazo psicológico y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.